Dentro de poco, el picadillo mixto se va a convertir en la comida nacional de los cubanos Hoy les voy a enseñar cómo se cocina Vamos a tener una invitada especial porque quienes hablan, no saben cocinar Bienvenidos a un capítulo de Masterchef en Cuba Cocinando picadillo mixto Aquí estamos con Carly Le he hecho pimienta, comino, así y se huele Y sale Cierta, uno no sabe de qué es el picadillo mixto Esto para mí es un propio cubano, pero que puede ser más cubano que un picadillo mixto de la boca Cocinerito, hecho en Cuba Bueno a mí personalmente no me da mucha confianza que el hombre del picadillo tenga que utilizar las dos manos y la boca Para decir la calidad de éste Yo no soy la madre Teresa de Calcuta, yo mando a su madre, el que sea Para poder utilizar la hornilla de inducción le pusimos unos pesos cubanos Que esto es un buen hack para los cubanos cuando no tienen gas de la calle Y no tienen olla para utilizar la inducción Así pueden transmitir el calor hacia la sartén Aunque no sea del tipo que usa la inducción Ahí tenemos a la cocinera Que era linda Y yo, la ayudante por aquí ¿Cuáles son mis tareas? Mis tareas son observar, observar y dar opiniones Entonces mi gente, vamos a usar aceite de oliva de... de, de, de oliva De la tienda de... ¿Cómo que aceite de oliva? De la... sí De la... sí, pero no es el aceite de oliva que cuesta 12 dólares en la tienda Melesena Cuesta... cinco y pico Lo estamos comiendo con un aceite de millonarios ahora mismo Yo no me puedo comer eso, ahora creo que conciencia me va a matar No, acá está la muerta ¡Un aplauso para la muerta! Baster chef, yo no sé contar así como baster chef A mí todos los condimentos me gustan en polvito para niveles No, no, por eso te estás embarcado Te lo vas a ver Tomamos una cebolla De las que no nos otorga las... Qué caras que están aquí Y tal, dos, cinco y cinco El gallo es mixto de varias carnes Supuestamente es de cerdo, de pavo y de pollo, ¿no? No, supuestamente Res, pollo y... y pavo, creo Sí, seguramente Sí, supuestamente Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Vamos a usar vinagre de montaje A mí también me gusta el vinagre, pero me da igual de cuál es Estamos añadiendole el comino al sofrito que todavía no ha empezado a sofreír Hay que darle tiempo Y acá la pimienta que no hace sofrir directamente a nuestro... Picadillo condimentado Ok, esto tampoco me lo dio como... El video va a ser pipi, pipi Tenemos una salsa de tomate También de la tienda de... Ya estoy usando Producida en Cuba Cuidado Vamos a echarlo Tinto Porque también viene condimentado Entonces no queremos exceso de condimentado Ah, eso es un poquitico Es normal No, esto ya Dios se veas Estos son los pesos que ya habíamos usado Que ya están, ya... Bueno, pasaron a mejor vida Oye, con eso pago yo el agua... Tengo que retornarle a la revolución En todo lo que me ha dado Mi mamá había bañado muy fina Para comer Y se me olvidó grabar La comida Bueno, así quedó el picadillo Obviamente nosotros ya comimos Pero bueno, aquí quedó Y así se los pongo Se demoró cantidad Porque los pesos estaban un poquito viejos Pero quedó Y quedó bueno Que todas las cubanas saben bailar Y eso lo vamos a demostrar Ale está viendo el video que grabamos ayer Eso lo puedo lograr yo Bueno, así destruidas terminamos este video Porque ya comimos ya ¿Sabes? En mis ojos Parece que me drogué con metanfetamina No... Metanfetamina Bueno, ya hay que dormir Porque mañana Yo tengo que trabajar Yo no Entonces, esta cubana se despide por hoy Espero que les haya gustado el video Un besito Bye Coger una foto Una sola foto De una persona Que representara a todos los cubanos Que viven actualmente en la isla Ese sería El hombre del picadillo mixto Bueno, aquí llegué yo Llegó la magia Llegó el color Llegó la vida He 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 he